¡Hola amigos de Hola TV! Bienvenidos a mi nuevo hogar en New York City. En busca de nuevas oportunidades y así expander sus colaboraciones y crear aún más contenido, la experta en moda Yagis Villarreal Cantú dejó Texas para mudarse a Nueva York, una decisión que tomó junto a su prometido. La verdad que a pesar de que Texas es increíble, me encanta, es parte de mi vida, el tema de la moda allá no es tan grande o no se prestan las mismas oportunidades a las que hay aquí en la Gran Manzana. Entonces los dos trabajamos muchísimo, le echamos muchísimas ganas. Gracias a Dios a él se le presentó una oportunidad de trabajo y bueno, por todo el tiempo en que estuvimos planeándolo, yo ya empezaba a tener mis colaboraciones, o sea, ya tenía tiempo yo trabajando en lo de la industria, ya había varias veces que había venido para, o sea, había tenido la oportunidad de venir para Fashion Week y así. Este, entonces bueno, seguimos trabajando con esos partnerships y gracias a Dios, pues bueno, aquí estamos y listos para tocar puertas y ver qué es lo que pues esta ciudad tiene para nosotros. Encontrar un nuevo apartamento para vivir tenía que cumplir con algunas de sus expectativas. Pusimos como que nuestros top tres de lo que queríamos, ¿no? Para mí el número uno era la vista, para mí era súper importante el poder tener, este, no sé, como que sueñas tanto, bueno, en nuestro caso soñábamos en estar en esta ciudad, que yo le decía, yo quiero despertar, abrir la ventana y ver la ciudad entera, ¿no? Entonces, bueno, ya que elegimos esos tres puntos que queríamos, obviamente queríamos una área moderna, un área, este, no, que literal fuera lo que buscábamos en cuanto que tuviera vista y todo eso, ¿no? Y si bien Yayis todavía está esperando los muebles y se prepara para darle a su hogar un look moderno y minimalista, con un pop de colores, lo primero que se aseguró de tener fueron algunas prendas básicas para usar en la ciudad. Para mí es súper importante, o uno de mis básicos que siempre están en mi closet es un buen saco o un suit en sí, porque es muy versátil, lo puedes usar con muchísimas cosas, uno de ellos es este para primavera-verano de la diseñadora Bonnie John, que es como de lino, está perfecto y no solamente lo puedes usar como saco, sino también como vestido con algún tipo de chorcito, heels, sneakers y queda mono. Este es un blazer un poquito más corto y justo viene con el parejito, que es una faldita, y te digo, me gusta mucho lo versátiles que son y que con jeans también se ven fenomenales. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?